El club deportivo urense dio ayer el pistoletazo de salida a una nueva temporada. Francisco Romero dirigió la primera sesión de entrenamiento en la que estuvieron presentes los 18 jugadores confirmados para la primera plantilla rojilla. Los ex del Berín, Pablo Barreal y Nuno, y el ex del pabellón Germán, son las caras nuevas de un equipo que todavía espera la respuesta del centrocampista Moisés Pereiro para completar la plantilla. El ourense entrenará todas las tardes en el parque tecnológico y afrontará su primer partido de la pretemporada el día 1 de agosto en Ocouto ante el Racing de Ferrol. Será en la ida de la primera eliminatoria de la Copa Federación.